Inicia tu tarde Miren, hoy, eso de la media mañana, el Senado estadounidense aprobó el presupuesto Ahora bien, eso es normal La buena noticia es que están contemplando el plan de Biden, el nuevo presidente, que es 1.9 billones Ahí es que le van a dar los 2.000 dólares a la gente Sí No, mira cómo es No, no, no es así Así que me gusta verla No, no, no Yo quiero pedir el guasal El pobre hombre, el pobre muchacho Adelante, adelante hermano Ok, fíjate, lo que sucede es que antes, un niño, un niño, a cada persona, a cada persona Le van a entregar 1.600 dólares Ahora, si usted tiene un niño menos de 6 años, creo que le toca 1.400 Ok Todo niño, o depende que usted reclame, hijo de 18, 25, 37 años, lo que sea que usted ponga en sus taxes, depende de usted, entonces a usted le acreditan 1.200 Ok, perfecto ¿Qué otra cosa es puntual? Sí Están negociando algo importante, las personas que deben dinero por los préstamos estudiantiles No sé si se está hablando Eso es un tema fuerte en Estados Unidos Sí, es un tema muy fuerte Muy importante Y eso abarca el tema inmigratorio Sí Pero nos vamos al tema económico Mira Eh, está hablando de reducción Ajá Del préstamo en bolsillo O se está dando un crédito a lo que es los taxes de este año, de 2020 Recuerda que ahora vamos a llenar taxes del año pasado Ya, perfecto Otra cosa que quiere decir Es decir que le están dando una facilidad para los taxes del 2020 Sí, claro Sí, 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 claro, muchísimo Y fíjate algo, que aquí vamos al punto Yo como mediano empresario Ajá Aunque soy camionero, pero por mis ingresos, caigo en esa categoría Ok A mí me están facilitando dinero con un préstamo blando Ya yo tomé 18 mil dólares, por ejemplo Oye Eso es un parque Y yo hice, refinancié, reparé camión, móvil economía Claro Vencánico O me siento más seguro porque mi camión puede viajar sin ningún tipo de problema Por las leyes federales, ¿verdad? Cuando tú dices tu camión, el camión es tuyo Y tú, la compañía a la que le brindas servicios, te los renta No Mi camión, yo tengo una compañía de nombre D.I.A. Logistics Donde yo soy el único miembro, corporación, ¿verdad? Sí Eso yo lo pongo mis impuestos a través de mi compañía Y yo soy como un subcontratista Ah, ok Yo trabajo para otra compañía, pero yo soy dueño de mi camión Sí Y reparaste, tomaste los 18 mil dólares y reparaste el camión ahora Reparé camión, lo guardé, pargué alguna tarjeta de crédito O sea, mi situación económica se puso mucho más cómoda para enfrentar una futura crisis Y una pregunta, no mandaste nada para Santo Domingo Claro ¿Eh? Tú sabes que eso siempre ¡Ah! Eso siempre Eligio, oye ahí, Eligio Eso mandado por Eligio Escúchame Escúchame, escúchame algo importante Sí, oye, yo tenía un préstamo hipotecario Y yo saldé de mi apartamento Sí Con ese dinero Y me ahorré ese dinero que ya no estoy pagando en envío ni intereses Y ya ese dinero se queda en dominicano en una cuenta de banco Exactamente Cuando me comiencen Escúchame, cuando comiencen a cobrarme Porque recuerda que te dije que el préstamo era un préstamo blando Claro Con un 3.5% Wow Por 18 mil dólares ¿Tú sabes cuándo yo voy a pagar al mes? Sí ¿Cuánto? 122 dólares Wow Eso es Señor Banca Nacional La Banca Nacional Escuchen esta llamada No, 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 eso está funcionando Pero escucha Sí, exactamente Ahí voy Ahí voy Y gracias por Y escúchame que hoy viene Me estoy tomando mucho tiempo No, dale Tú eres parte del programa Pero escúchame El segundo estímulo para los pequeños y medianos empresarios Todavía está vigente Si usted Si usted amigo que me está escuchando Entre al website Ve de papá Ve de papá Ve de bueno Pero PP Business It protects your plan The business Eso es Ahí usted entra al website Y online Usted puede llenar Usted bodeguero Restaurante Etcétera, etcétera, etcétera Y yo tengo compañeros de trabajo Que le han dado hasta 30 mil y 60 mil dólares Sí Pero allá hay una característica hermano Allá hay una característica muy importante La tasa de informalidad en la economía Es muy baja Es muy baja Y entonces allá Te agarran por los impuestos Aquí no Aquí no te agarran por los impuestos Sí Sí, pero por eso El tipo te dice Por atrás Con un 5 de descuento en efectivo Sí Para volarse el ITE Exacto ¿Entiendes? Tenemos Tenemos la mania en el ADN Y Paulito lo dice Por eso Yo anteriormente Siempre he dicho a la comunidad dominicana Aunque este sea ilugado Trate de sacar su tasa de Claro Si no hay un problema legal en Estados Unidos Sí, gracias Repítanos tu nombre por favor Repítanos tu nombre Alberto Escano Vamos a ver si nos quedamos con Alberto Porque es un representante de Tu Tarde Nuestro primer cachividente de esta tarde Desde New Jersey Lo saludamos desde el inicio del programa Qué importante lo que él dice O sea, él se inscribió como empresario individual Claro Él tiene su camión O sea, él solo No tiene que tener una estructura de 10 gente Inicia Tu Tarde Inicia Tu Tarde Inicia Tu Tarde Inicia Tu Tarde